Hola niñas, les voy a mostrar cómo con acuarelas, agua y un pincel podemos hacer este tipo de flores tan bonitas. Esta es mi práctica, yo vi este video en YouTube de otra niña colombiana que hace unas cosas muy lindas y pues bueno, acá voy a practicar lo aprendido en ese video, quería mostrarles cómo me queda a mí. Acá puse dos capas de semipermanente clarito en diferentes tonos y obviamente cada capa la sequé 30 segundos. Ahora vamos a matificar la superficie de las uñas, de las cuatro. Es una técnica realmente fácil, ustedes derriten el color con el agua, trazan la forma que ustedes quieran vuelven y limpian el color, mientras están limpiando el color pues la acuarela en la uña se va a ir secando y luego ustedes con el pincel seco van a absorber con la pura puntica todo el color que ya le habían descargado y van como destiñendo la forma que ya hicieron. Para las ramas, para los tallos, sí pongo el color sólido sin quitarle pigmento. Entonces miren, ponen el color, lo absorben, lo ponen el color, luego lo absorben, ponen el color, luego lo absorben, ponen el color, luego lo absorben y así sucesivamente. Es bien fácil hacer esta técnica, me gustó mucho. Miren cómo lo van absorbiendo, dejan solamente el bordecito, pero el bordecito se tiene que secar un poquito. Ponen el color, limpian el pincel, quitan la humedad en la servilleta y ahora lo absorben. Ponen el color, limpian y van absorbiendo. Así sucesivamente. Ese es el único truco que hay. Bueno, acá algo bien importante es que cuando vayan a trabajar las flores con diferentes colores y unos pétalos sobre otros deben, para poner el segundo color, esperar a que el pétalo de abajo ya esté seco. Así la trabajé en esta flor. Y ahora vamos con la última uñita. Sobre azul, estoy trabajando tonos verdes. Y fucsia. Así lo voy haciendo. Ahora vamos a finalizar con cualquier finalizador, bloom, glass finish, lo que ustedes quieran. Pero es muy importante que lo lleven a la lámpara rápido, para que se seque rápido. Yo puse el finalizador y me dio por ponerle escarcha y mientras tanto ir haciendo formas con la escarcha y me demoré mucho. Así que el finalizador me desvaneció y me mezcló los colores de la acuarela. Como pueden ver en esta uña que estoy haciendo en la parte de abajo, ya se ve muy desvanecida la acuarela. Entonces, para que no les pase, llévenlo a la lámpara y séquenlo rápido. Bueno, después de que ustedes lo sequen, ahí sí ya le pueden poner escarchita o le pueden poner las piedras. Así quedó con un efecto brillante. Y así queda con un efecto mate. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Bye. ¡Gracias!